Buenos días a todos, honorado a la conseller, autoridades, investigadores, profesionales del sector, amigos y amigas, bienvenidos todos a este simposio en social media, seguridad y emergencias. En nombre del rector de la Universidad Pompeu Fabra, voy a darles la bienvenida, quiero darles la bienvenida a este simposio. Y a continuación, cederé la palabra a la honorada para la conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña, señor Jordi Jané. Pero antes quería felicitar al profesor Carlos Pon, que es el organizador de este Congreso, y también agradecerle a él y a la Dirección General de Protección Civil y también al comité organizador de este Congreso por haber organizado este acto, esta jornada, que estoy seguro que será muy interesante, muy útil y muy provechosa para todos ustedes, para todos vosotros. Y, sin más preámbulo, les dejo la palabra al honorable conseller, señor Jordi Jané. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día a todos. Buenos días. Agradezco a la Universitat Pompeu Fabra. Esta, de hecho, es mi universidad también, porque formo parte de ella desde el año 1990, en sus inicios. Por tanto, contento de estar en lo que es también mi casa. Y poder participar en la inauguración de este simposio internacional en social media, seguridad y emergencias. Agradezco al profesor Carles Pon, al director de comunicación, Josep Fernández Cabía, también al director de protección civil de la Generalitat, el señor Joan de l'Or, el director del 112, el señor Federico Dan, a todo el personal de protección civil que nos acompaña y también al seu subdirector, Sergio Delgado, a personas de l'ámbit de la comunicación del Departamento de Interior, que también están aquí, como el señor Marco Medas o la señora Esther Sastre, personas que están también dentro del que es todo el mundo de las xarxes, como el señor Javier Tomás, que está también en este ámbito dentro del que es el Departamento de Interior. Y la bienvenida a todos los cárrecs docents, académicos. Es mi bienvenida y mi proximidad hacia todos los que participáis en este simposio, a todos aquellos que tienen responsabilidades en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la comunicación de las emergencias, a todos aquellos que tienen responsabilidades también en el ámbito de los servicios de protección civil, de los centros 112, que deberían canalizar en primer lugar siempre el inicio de cualquier emergencia, y también mi felicitación en este simposio internacional, a autoridades de otros países como Bélgica, que también podrán aportar hoy sus experiencias. Por tanto, gracias por esta oportunidad de poder dirigirles, también profesores de la Pumpeo Fabra que aportan muchos años aquí, gracias a mi oportunidad de poder dirigirles algún mensaje. Este simposio va en el ámbito de un proyecto más global, un proyecto comunicar en situaciones de emergencia, herramientas 2.0 y nuevos protocolos en la gestión eficiente de las emergencias. Y yo les daré mi visión como responsable del Departamento de Interior en Cataluña. Responsable, por tanto, de aportar información cuando se producen emergencias. Y en esa responsabilidad, los gobiernos tenemos nuevos instrumentos. Las tecnologías nos han ofrecido nuevas ventanas de oportunidad, nuevos instrumentos y también, si me lo permiten, nuevos retos y nuevos riesgos. Tenemos un gran instrumento, las redes sociales. Son un instrumento que debe utilizarse en lo que es la gestión de las emergencias. No podemos ya concebir el mundo de las emergencias, la comunicación de las mismas, la respuesta adecuada a las mismas, sin tener presente el mundo de las redes sociales. Es un instrumento que ya no se puede obviar. Nosotros ya desde las fuertes nevadas en Cataluña del año 2010, ya se activaron cuentas de Twitter en Protección Civil, pero también están bomberos, el Salve de Cataluña de Tránsito, que es Tráfico, 112, el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, el propio Departamento de Cataluña. Tenemos, estamos en Twitter, o se está en Facebook, Mossos y Protección Civil están en Facebook, en YouTube están bomberos, Mossos, Protección Civil, Tráfico, el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, también en Instagram están Mossos. El mundo de interior está en las redes, porque las redes permiten, deben permitir, un triple objetivo. Vamos a empezar con los valores positivos. Después hablaré de algún riesgo y algún reto, no tan positivo, pero vamos a los valores positivos que nos permiten las redes a los responsables de interior. Primero, informar de las situaciones de riesgo. Se hace de manera constante. Protección Civil informa constantemente cuando hay una alerta, una prealerta, un posible riesgo. Informar, por tanto, de que hay una situación de riesgo, las redes sociales nos ayudan. Segundo, aportar consejos de autoprotección. Si pasar a un riesgo, le estoy diciendo al ciudadano, a la sociedad, cómo autoprotegerse ante el mismo y dar una serie de consejos que pueden ser útiles y llegan con facilidad y llegan a muchísimas personas de manera eficaz. Por tanto, informar de la situación de riesgo, aportar consejos de autoprotección y un tercer eslabón, más sensible ya, y más esperado. Más sensible y más esperado. El tercer eslabón es aquel que permite, a través de las redes sociales, avisar en caso de que esa emergencia finalmente se produzca. Había una fase previa de informo de una situación de riesgo, doy consejos de autoprotección, cuidado que usted si va a salir, el tiempo está en una situación que puede haber fuertes nevadas, si sale, lleve cadenas, estoy informando del riesgo, estoy informando de la autoprotección, vigile que el carburante del coche, porque a lo mejor no va a poder repostar, estás dando consejos. Pero en la tercera ya es otro eslabón, que es en caso de que efectivamente la emergencia se ha producido. Aquello de lo que habías preavisado, finalmente se produce. Y si se produce la emergencia, las redes nos deben permitir a los gobiernos informar bien, subrayo, bien, de lo que está pasando, informar de qué debemos hacer ante lo que está pasando. Informar qué pasa y qué debo hacer ante lo que pasa. Y esto es una necesidad que la sociedad reclama. Ya no podemos concebir una emergencia sin que desde el gobierno competente se nos diga qué está pasando y qué debo hacer ante lo que pasa. Por tanto, este triple objetivo de informar de situaciones de riesgo, autoprotección, pero avisar cuando se produce la emergencia de qué pasa y qué debo hacer. Y ante esto, las redes ¿qué nos aportan? ¿Nos aportan agilidad? Es ágil, es fácil. Nos aportan eficacia, porque realmente ese mensaje sabemos seguro que se va a difundir con rapidez, pero hay un imperativo que toda administración pública y todo responsable de interior tiene que tener presente. El rigor y la seguridad. Dos pilares que no pueden dejar de fundamentar la actuación comunicativa desde un departamento de interior. rigor y seguridad. En las redes se dicen muchísimas cosas. Lo que diga el departamento de interior, lo que diga protección civil, lo que diga 112, lo que diga bomberos, lo que diga Mossos de Escuadra, es rigor, es certeza. hay muchas especulaciones, hay muchas posibilidades de expandir rumores falsos alrededor de lo que pasa. Y la obligación de un gobierno es cuando emite a través de las redes información de lo que pasa, tiene que hacerlo con absoluto rigor y certeza. porque aquello que informa un tweet de protección civil, de Mossos de Escuadra, de bomberos, del departamento de interior, aquello no puede ser objeto de duda por parte de la ciudadanía. Y de ahí la necesidad de ser extremadamente cautelosos en la información oficial que a través de las redes damos los gobiernos ante una emergencia. porque no nos podemos permitir un error. Lo que se informa tiene que ser riguroso, cierto y debe contribuir, segundo pilar, les decía rigor, el segundo pilar, debe contribuir a la seguridad. Y contribuir a la seguridad impone cautela informativa ante determinados hechos que podrían conllevar un menoscabo de la seguridad colectiva. Y no nos lo podemos permitir. No podemos dar una información a la ciudadanía que, con un ánimo de transparencia total, comportara al final que el valor de la seguridad colectiva se viera menoscabado. si se están buscando a unos posibles autores de un hecho delincuencial, de un hecho delictivo, ¿se estará realizando una actuación de Mossos de Escuadra en el barrio del Puebla Nau? Sí. ¿Lo verá gente en las calles del Puebla Nau que hay un dispositivo especial? Sí. ¿Habrá gente que empezará a tuitear diciendo lo que está pasando en el Puebla Nau? Seguro. Pero Mossos de Escuadra si quiere ser eficaz en la detención no puede informar que está dirigiéndose a tal piso de tal calle número tal porque va a realizar las detenciones. Quizá de manera irresponsable lo puede hacer algún vecino pero no lo pueden hacer los Mossos porque conculcarían la eficacia para la seguridad que tiene esa acción policial. Pero tenemos que saber que eso va a pasar que nadie se queda en el anonimato de decir ¡Ay! veo que hay un dispositivo si había quien decía y como estamos en una facultad en que aquí hay muchos futuros periodistas hay personas con Marco Medas excelente profesional de la información en protección civil que se ha formado en esta universidad Pumpeu Habra y aquí estáis me imagino también futuros profesionales de la información. Yo siempre decía esa anécdota ¿no? De hay personas que viven un viaje y personas que van a fotografiar un viaje o a filmar un viaje que están tan obsesionados por fotografiar aquello que ven que no disfrutan el momento que está pasando y que están viviendo que están ante un excelente paisaje y en lugar de relajarse ante el mismo toman instantáneas todo el rato con todos aquellos que viajan con él y las transmiten rápidamente y les puede más transmitir que el experimentar directamente pues esa sensación de estar ante ese paisaje ante esa situación vital que más que vivir el viaje van a fotografiarlo esto es bien legítimo y no es criticable pero ocurre y esto que sabéis que ocurre que todos sabemos que ocurre ¿no? esa persona obsesionada simplemente en fotografiar y sobre todo transmitir rápido a todo el mundo que conoce aquello que está viviendo ¿no? y vamos inundados de fotos de amigos que están en sitios mira que bien estoy y bueno pues esto es muy humano y es muy lógico y nada criticable pero esto nos lleva también en las emergencias a un efecto perverso aquí está el director del 112 de Cataluña y hay quien le prima más hacer la foto del accidente que comunicar a 112 que hay un accidente con lo cual las redes sociales van más deprisa incluso a veces que la propia reacción oficial de los servicios de emergencia ante aquello que acaba de ocurrir lo saben antes las redes que los propios servicios de seguridad que tienen un canal que es el que debemos los poderes públicos fomentar difundir explicar llamar al 112 pero no hay quien ya rápidamente en lugar de llamar al 112 hace la foto la envía y ya están publicando escenas de un hecho de emergencia que aún no ha llegado oficialmente en los canales que es a partir del 112 y que hay todo el protocolo de actuación por tanto los poderes públicos debemos vivir en lo que es es la necesidad de absorber debidamente aquella información que figura en las redes y serenar la opinión pública con veracidad ante intoxicaciones y ante el reto de rumorologías falsas y ahí que esa actuación debe ser ponderada debe ser serena debe ser rigurosa y debe ser siempre con ese pilar de no menoscabar la seguridad es que ustedes no lo explican todo no no podemos explicarlo todo los responsables de seguridad seríamos ingenuos y seríamos irresponsables si se explicara todo porque si se explica todo estás menoscabando esa necesidad de eficacia policial de ponderar los riesgos de claramente saber ante eso que está apareciendo en las redes aportar desde la administración pública la certeza la claridad la transparencia pero sobre todo ese valor de lo que es la eficacia yo quiero agradecer también porque sé que aquí hay diversos integrantes de estos equipos voluntarios digitales BOST ayuda mucho nos ayuda en la protección civil a detectar cuando hay rumorología y a poder contrarrestarla esto es también un debate que les dejo abierto ¿debemos los poderes públicos entrar en el desmentido constante o en el silencio ante la rumorología que intoxica? esto es un debate que también nos debemos plantear ante la luz de intoxicaciones rumorologías sobre a veces ¿cuántos de los que están aquí no han recibido un mensaje antes de semana santa que nos advertía a todos de que habíamos declarado el nivel 5 sobre 5 de la alerta yihadista? yo les hago esta interpretación porque creo que la mayoría recibisteis por whatsapp un mensaje diciendo ah ante no sé qué ya han pasado a nivel 5 sobre 5 la alerta yihadista y estábamos en 4 sobre 5 y ni se había planteado cambiarla ¿qué debemos hacer? contestar cada rumor que se extiende dar explicaciones para al rumor dar un mensaje de serenidad esto no es alimentar esos rumores provocar cada vez reacciones oficiales es también un debate que quiero dejar encima de la mesa y por último dos llamamientos uno la importancia y el director de 112 Federico Adán lo tiene muy claro el tema de la brecha digital tenemos ciudadanos no conectados o que por motivos físicos su conexión puede ser distinta personas mayores esa brecha digital que cuando todo se va pensando en redes sociales hay una población que no llega a las mismas y tiene todo el derecho a recibir la información y por tanto tener en cuenta esta brecha esta brecha digital tener en cuenta también personas sordas personas ciegas que su interactuación con las redes sociales los poderes públicos también debemos facilitarles y por eso 112 lo ha hecho con aplicaciones específicas de cómo llamar a 112 pues si tienes un problema de audición o temas de personas ciegas y intentar que esa brecha digital no sea tal e intentar claramente que disminuya en el ámbito de las personas mayores cada vez es más estrecha la brecha digital porque cada mes hay menos personas que no estén ya dentro de lo que es este mundo de las redes pero hay muchísimos que aún no están pero a medida que la población va evolucionando pues cada vez más han adquirido previamente también sus conocimientos en el ámbito de las redes sociales y la última reflexión yo les deseo éxito en este simposio en las reflexiones ponencias que van a realizar pero como estamos en una universidad yo soy profesor de derecho constitucional de esta universidad una universidad como la Pumpeu Fabra que forma futuros profesionales de los medios de comunicación yo debo reivindicar hoy aquí desde el departamento interior el papel de los medios de comunicación las redes sociales son importantes sí pero los medios de comunicación son esenciales y no pueden sustituir las redes sociales a los medios de comunicación es cierto que en el siglo 21 se da un fenómeno que no se daba antes y es que hay antes había un intermediario antes Esther Sastre que es la periodista responsable del departamento de interior en cuanto a comunicación antes había una responsable quien estuviera en su lugar hace 10 años 15 en que las redes sociales no eran lo mismo sabía que la información que quisiera trasladar el consellero o consellera de interior de turno a la sociedad tenía un intermediario que eran los medios de comunicación la información se daba a los medios se les explicaba a los medios y salía después en los medios y los medios filtraban la información que desde los gobiernos desde las autoridades se les daban de alguna manera las redes sociales han puenteado esta implicación de lo que es los medios de comunicación porque la información llega a la ciudadanía sin los medios de comunicación y alguien podría pensar que no son necesarios y lo son más que nunca para aportar ese rigor esa seguridad esa certeza esa contribución global a lo que todos esperamos que sea una información creíble por la ciudadanía no podemos fiarnos de las redes sociales únicamente necesitamos ese papel profesional riguroso atento serio y responsable que nos dan los medios de comunicación por tanto muchas gracias muchas gracias a todos y espero que este simposio que doy por inaugurado pues tenga éxito y lamento no poderme quedar pero también saben ustedes que los que estamos en interior pues tenemos siempre esta actividad constante y no podré quedarme a escuchar las ponencias pero seguro que serán de gran rigor los coloquios las mesas redondas y por tanto les deseo lo mejor gracias y muchas gracias muchas gracias muchas gracias conseller cedo ahora la palabra al profesor Carles Pont profesor del departamento de comunicación de aquí d'aquesta casa de la Universitat Pompeu Fabra que es el organizador del Congreso gràcies bon dia buenos días bon jour honorable honorable conseller director del departament director de protecció civil autoritats del 112 en primer lloc voldria fer un agraïment al conseller per haver acceptat d'inaugurar de venir a inaugurar aquest congrés al meu director del departament pel suport que m'ha donat i a totes les autoritats per creure i compartir també el temps el seu temps en aquest simpós També me gustaría agradecer a cuantos nos han permitido llegar hasta aquí de hecho este departamento té una certa tradición en investigar en comunicación de emergencias y en los años 90 un profesor de la casa y el departamento de interior de la Generalitat hicieron un convenio digamos para intentar explicar mejor los incendios forestales sabéis que en Cataluña o saben que en Cataluña tenemos un problema cada verano con los incendios forestales hay mucha gente aquí que los padece digamos que no hace vacaciones por los incendios forestales seguramente y bien ya en los años 90 el profesor Jure María Casasús hizo con un equipo de gente una propuesta para mejorar la comunicación en incendios forestales después vinieron tesis doctorales hicimos algunos proyectos y finalmente este proyecto que hoy presentaremos aquí con un grupo de colegas que hemos hecho y que esperemos que os pueda que os pueda servir en el capítulo de agradecimientos de alguna forma también me gustaría agradecer que este trabajo se ha hecho con un equipo de personas importante que creo que es que es de recibo agradecerles todo el trabajo porque ahora se visualiza pero cuando estás ante el ordenador analizando casi 3 millones de tweets y no sé cuántos hashtags y no sé cuántos posts de Facebook pues esto es una labor bueno diferente digamos que la pantalla el equipo es gente como Salvador Prencastre Guillem Suau Gemma Palar Ricard Gili o Albert Marcadé y también decir que este simposio de hoy no se haría si no hubiese sido por dos instituciones la primera es la Fundación BBVA que nos ha financiado el proyecto un proyecto competitivo que ganamos hace dos años y después el equipo de secretaría y toda la gente de la UPF no voy a singularizar mucho pero sí algunas personas creo que es bueno hacerlo Alba, Monse, Cati Rosa María y Ana que nos han ayudado bien simplemente decir que queríamos presentar el proyecto que que este proyecto que se llama comunicar en situaciones de emergencia herramientas 2.0 y nuevos protocolos queríamos que que se presentara digamos organizando un acto un evento que fuera un punto de encuentro esto es un poco mi obsesión un punto de encuentro entre la profesión entre la gente que están trabajando en las administraciones entre los periodistas que están trabajando en estas administraciones entre los periodistas que están trabajando en los medios ahora lo decía el conseller que es muy importante en los medios lo diremos después también yo también creo como él que además de las redes es muy importante el papel de los medios y bueno esta esta obsesión mía el hecho de que academia y profesión y administración nos reunamos de vez en cuando para debatir acerca de cómo comunicamos lo que sea en este caso las emergencias que es un poco mi enfermedad digamos investigativa pues creo que es una buena forma de bueno de intercambiar de aprender unos de otros aquí en la academia yo siempre digo que no solo se viene a aprender sino que la gente que viene a aprender también nos enseña a nosotros y bueno ligado al tema de las administraciones yo creo que tengo que agradecer también a los colegas de la dirección general de protección civil sobre todo a un amigo y a un colega un ex alumno de aquí que ya ha sido mencionado pero que creo que es de recibo que lo vuelva a decir Marco Medas al jefe de prensa de emergencias de la Generalitat quien gracias a su profesionalidad y también digamos a la forma como tiene de ser persona pues hemos congeniado mucho también a Sergi Delgado que con él también estamos colaborando muchas veces y creo que esto nos ayuda también a que académicos y profesionales bueno unos nos retroalimentemos con los conocimientos de otros nada más decir que bueno que a partir de ahora ya empezamos la jornada propiamente dicha y esperemos que bueno que todo lo que expliquemos aquí sea de vuestro interés y que lo aprovechemos muchas gracias y Gracias por ver el video.